¿Están listos para bailar? ¡Sigan a líder! ¡Nosotros somos los líderes! ¡Los niños! ¡Tú sabes! ¡Hacemos música internacional! ¡Tú sabes! ¡Para el primo Centeno y familia! ¡Jeje! ¡Jeje! Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡No importa quién fue! ¡Vamos a quitarnos la ropa! ¡Qué opina usted! Los chillos Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Checate, 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 checate Parpo una cara, un color, que colore, no importa el que quiera usted La fiesta se viene anunciando, que hora es, no sé la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra, que dististe, no importa quien fue Vamos a quitarnos la ropa, que opina usted Checate, 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 checate Checate, checate, checate